El drama de vivir con síndrome de Marfan. Conocimos la historia de un joven de 17 años que lleva 5 esperando a que le practiquen una cirugía de tórax que mejoraría su calidad de vida. ¿Por qué todavía no recibe la autorización para ese procedimiento, Marco? Sandra, pues la misma pregunta se hace de la familia del menor que ya ha interpuesto una tutela y 35 incidentes de desacato. Sin embargo, los días pasan y pasan y su condición empeora. Este es el drama del menor. Pasan y pasan y pasan los días y no se ve solución alguna. Aprender a vivir con síndrome de Marfan. Ese es el reto diario de Dylan, un joven de 17 años que desde su infancia padece esta enfermedad que afecta su tejido cognitivo. Ataca con el crecimiento desacervado de algunas partes de su cuerpo como son el pecho, la columna. El crecimiento de Dylan ha estado marcado por una rutina diferente a la de otros jóvenes de la misma edad y es que su condición es cada vez más compleja. Su familia lleva 5 años luchando por una cirugía de tórax o como la describe esta autorización, que no tiene ningún tipo de validez, una reparación de deformidad de pectus con dispositivo. La que digamos de alguna manera va a ayudar a que su condición de vida mejore, ya que no solamente esto daña su salud, sino también su parte emocional y psicológica. Pese a que las citas médicas hacen parte de su rutina para cuidarse y a que cada profesional de la salud ratifique la necesidad de que lo intervengan cuanto antes, la EPS Pamisanar no ha autorizado el procedimiento. La madre de Dylan ha recurrido a las vías legales. Una tutela y 35 incidentes de desacato, pero al final del día es como si la ley se hiciera para pasársela por la faja. A ese fallo de tutela también dice ahí que él no puede pagar bajo ninguna circunstancia ningún tipo de copago o cuota moderadora, lo cual tampoco ha cumplido la EPS. Nos pusimos en comunicación con Pamisanar, que a través de su gerente de Mercado de Comunicaciones nos hizo saber que estaban programando la toma de exámenes para el paciente y que el Instituto Roosevelt tiene como fecha tentativa para la cirugía el 3 de mayo. Sin embargo, en 5 años Dylan y su mamá han escuchado esta misma historia varias veces. Esa desacción de Dylan y su familia es la misma de cientos de pacientes en Colombia que están sentados esperando un tratamiento. Mientras tanto, este joven busca la forma de aceptar su limitación, consciente de que el procedimiento que su mamá ha buscado por tantos años podría cambiarle la vida.